Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de Youtube ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva parte más de esta guía del carron de Pokémon Ash Ray, la serie basada de... la serie basada de televisión, soy Carmen 1994 Able Hola chicos, nos hemos quedado en el SSN, ¿vale? Tenemos que subir ahora creo que es por aquí según me estáis informando y de nuevo al capitán y bueno, vamos a hablar con él Vaya alboroto, ¿qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Podría ser el SSN estar en problema? Mejor voy a mirar, pero no te preocupes no hay de qué preocuparse, el SSN es insumergible El barco está siendo sacudido de forma violenta por el mar, ¡el barco peligra! ¡Ostras! ¡Es la silla del capitán! Es difícil sentarse en ella estando en el barco así Es el mapa de la región de Canto ¿Eh? Todo está boca abajo Este muro ha sido dañado tras haberse hundido el barco ¿Te gustaría usar el hacha para tratar de romperlo? Sí ¡Ostras, tío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te enroque ahí? No sirve para nada este pescado ¿Por qué tuve que comprar estas ruinas vidas en el SSN? Ya no quiero ser tu amo ¿Eh? Algo está sucediendo El Magical de James ahora está evolucionando a Gyarados Utilizan Furia Dragón sobre Jesse y James ¡Eltirá que despega de nuevo! El Gyarados Ataca Furioso Pikachu Golfe ¡Uy! Debilitado ¡Por fin! Númer 20 Muy bien El Gyarados provocó una estampida de Gyarados Los Gyarados usan Furio Dragón para atrapar a Ash en un ciclón Ash se desmayó Ash recupera lentamente la conciencia ¡Faltan todas las Pokémon de Ash! ¿Dónde podrían haber caído? La isla de los Pokémon gigantes ¡Tío! Slowpoke Slow, Slowpoke Slowpoke Es una cabina de teléfono pero no funciona ¡Sazdo! Ha recibido una de las Pokémon perdidas Mantenerse al margen Es una Pagoneta oxidada pero no funciona Una de las Pokémon perdidas Otra Faltan Faltan cinco O sea, faltan cuatro ¡Un Pikachu gigante! ¡Espera! ¡Es una máquina! Una de las Pokémon perdidas faltan tres Faltan dos Falta una Ahí está La última Hola Gracias por visitar la isla de los Pokémon El adúntico hogar de los Pokémon mecánicos más grandes del mundo ¿Quieres que te lleve a la isla de Portavista? Sí Está bien Vamos a Portavista Portavista Luchar Adoro bañarme en la playa P आ ¡Teanchoji aria! Oop! I had ocken a Pikachu la 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 lo que no. o no. Esos malditos tentacles se están de vuelta. Ellos han estado causando problemas para el proyecto del hotel tratando de derribarlo. ¿Qué? las toxinas de la construcción del hotel parece haberse filtrado en el mar. está causando la mutación de tentacle. oh tentacle es un monstruo por favor trata de detenerlo. El tentacruel salvaje está atacando Con mucha rabia Tentacruel salvaje apareció ¿Qué es esto? Desperto Hoja afilada Ataqueala Derrotada Tentacruel parece estar emitiendo una advertencia Si el proyecto de construcción del hotel no se detiene Volverá a tomar su venganza El tentacruel se desvaneció en el mar Ahora que sabemos que nuestra construcción está destruyendo el hábitat de los tentacruel No podemos continuar el proyecto Ahora me embarcaré en otro proyecto Debo ir al otro lado del mar ¿Quieres venir? Sí Muy bien, todos a bordo Ten cuidado, pero no de una antigua belleza como yo Pero sí de una hermosa joven O te encontrarás un cruel destino La doncella de la roca es una leyenda que dice que hace dos mil años una mujer de pie En este acantilado esperaba el regreso de un sonante de la guerra Es por tanto tiempo que su cuerpo se volvió de piedra igual que el acantilado en el que está de pie A día de hoy ella tiene la esperanza de que su amor vuelva Algo está sucediendo El fantasma de Mayden está apareciendo El fantasma de Mayden está apareciendo El fantasma de Mayden está apareciendo Bienvenido para celebrar el festival de fin de verano Ahora vamos a ver el santuario del tesoro más grande de Mayden La foto que cuelga en el edificio justo a mi izquierda es ella Puede ser su reverencia Anda que vaya telita Hey, soy la buena fe genuina Soy vendedor de pañuelos de esta ruta Nada acentúa tanto la belleza de un pokémon como mis pañuelos Así que, ¿qué puedo hacer por ti? No Punto de control Ciudad Sanfran, Ciudad Azulona El camino hacia Ciudad Azulona no está terminado aún Tal vez prefieras visitar Ciudad Azulona primero Acantilado Butterfree Durante la época del amor de los Butterfree Ven con el tuyo para que él también encuentre el amor Ver todos los Butterfree por el océano Es la temporada para el viento de los Butterfree Si tienes un Butterfree puedes librarlo para encontrar su media naranja No, no tengo No, no, no la harás Entonces tu Butterfree no tendrás frías Voy a revivir a Pikachu Bien ¿Pikachu qué? ¿Eh? Qué raro Pensaba que era para revivir pero no lo es Jejeje Así que todo resultó como yo lo predije Obviamente has visto el fantasma de Mayden Todos los hombres que pasan caen bajo su hechizo Solo se puede hacer una cosa Toma esto Pegatina hechizo de la vieja anciana Usa la pegatina para alejar los malos de espíritu Úsalo con sabiduría Felicidades ganador Eres el visitante número 1 millón de Ciudad Azafrán Por favor síguenos para obtener su gran premio Sí le sea O sí le sea pero El único viaje que has ganado es un viaje a través de la baldosa teletransportadora La televisión se encendió El Team Rocket en la televisión No hay ni puertas ni ventanas en esta habitación No hay forma de escapar Te tenemos El televisor se ha apagado Tú de nuevo ¿Quién eres? Vaya por Dios Bueno voy a aprovechar para curarlo Sí Muy bien Mi querido y dulce miau de enfermo Así que me lo traje al centro Ok Veo a una niña corriendo Me dio la sensación de verla correr hasta el gimnasio Los Pokémon tienen alma Me pregunto si es así ¿Es correcto obligarlos a combatir más en nuestros caprichos? Bueno supongo que eso solo lo deciden los políticos Los políticos además ¿Qué así tío? Y más ahora Bueno Chidasa Frank es un lugar para vivir Suele que ser un poco más cabro para disfrutar de la huraquilla Caso señor psíquico Bienvenido Tengo una percepción extrasensorial Si puedes demostrar tu poder extrasensorial Te daré algo ¿Estás listo? Sí Ah bueno Tengo en una de mis manos Una maravillosa máquina técnica Debes adivinar tres seguidas En qué mano la tengo Para que sea tuya Oh muy bien Me gusta jugar en las calles Es muy divertido Consejo de entrenador La nueva Gradval tiene un mejor ratio de captura Úsala para que haya Pokémon difíciles de capturar ¿Alguna vez te han teletransportado? Es realmente increíble Sí le ha hecho demasiados productos innovadores Crear una telefonía de vídeo Lo traes transportadores Pronto todos esos productos estarán por todo el mundo Estoy ahorrando para comprarme una base de teletransportación En el centro comercial de Ciudad Sudán Es un montón de dinero Pero si ahorro quizás pueda conseguirlo Saludos visitantes Soy Sil inteligente Soy un niño prodigio por así decirlo Puedo mejorar la capacidad intelectual de tus Pokémon Pero por ser un módico casco verde ¿Qué me dicen? No porque no lo tengo No, 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 no Fuera, 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 fuera La brillante ciudad de Azafrán La ciudad del comercio Suelo venir de Pueblo Lavanda a visitar a mi hermano Él tiene que vivir en un maricomio Está ahí porque él sigue diciendo que vio un Pokémon fantasma ¿Podéis imaginar? Maricomio de Pueblo Lavanda a visitar a mi hermano Maricomio de Pueblo Lavanda a visitar a mi hermano Maricomio de Pueblo Lavanda a visitar a mi hermano Uy, por Dios Quiero desafiar a la vida de Ginas y Sabrina Pero ese ansero no me dejó entrar Dijo que mis Pokémon no eran lo suficientes con ti fuerte Pero yo creo que mi Eka's puede limpiar el suelo con ella Un fantasma, un fantasma, lo he visto Un fantasma Pokémon ¡Ey, no, señorita! ¿No es usted muy bella? ¿Va a ser mi cita del baile de mi graduación? ¿Puede ser mi dulce ángel? Te trataré bien así que ayúdame Jeje, puedes imaginar Estoy jugando a un juego de capturar animales dentro de bolas y los entrenas Mi deseo es hecho realidad ¿Alguna vez bailado con el Diablo a la Luz de la Luna? Hola, no deberías estar aquí Eso es un manicomio Solo los locos vienen aquí Uy, por Dios, esto es muy malo, ¿eh? Y tú no estás loco, ¿verdad? Entonces sugiero que te vayas antes de que seas como ellos Eso ha sonado muy mal, ¿eh? Una extraña voz te llama Debes regresar a Ciudad de Safran Bueno Pues aquí creo que voy a dejar esta parte, ¿vale? La parte número 7 de... La parte 7 de... De esta guía de este Hagroom de... De Pokémon Ash Gray El Hagroom basado en la serie de televisión de Pokémon Y bueno, espero mucho que os haya gustado Y bueno, antes de finalizar En la siguiente parte pues entraríamos así les sea, ¿vale? Así que bueno, espero mucho que os haya gustado, chicos Ahora sí que me despido de verdad Un saludo de los mejores de todos Y nos vemos en el próximo vídeo que haga O en la siguiente parte que haga Venga, chicos Adiós Hasta la próxima ¡Nos vemos!